Hola que tal amigos, mi nombre es Quimera Pinto y estoy super feliz de estar aquí en un nuevo video Amigos una disculpa si no estoy como con esa actitud que toda la vida traigo como super imperactiva y así Pero lo que pasa es que me acabo de despertar porque como ya se dieron cuenta en el título de allí abajo El día de hoy voy a estar grabando un día conmigo en cuarentena Es la segunda vez que hago esto porque ustedes me lo pidieron y pues aquí ando Me van a estar acompañando todo el día, todo, todo, todo el día Vamos a empezar Amigos voy a desayunar y espero me escuchen bien porque están haciendo ruido afuera Normalmente desayuno pura fruta pero pues hoy voy a desayunar huevo porque me desperté un poco tarde Entonces la verdad si tengo hambre y también voy a hacerme un sándwich de Nutella Nice Gracias 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 ¡Gracias! Bueno amigos, la verdad es que yo no soy chef Y algo hay que desayunar Bueno amigos, en el video anterior les dije que estaba lavando trastes Entonces dije, no voy a decir lo mismo o bueno, lo voy a omitir Pero la verdad es que es lo que hago, o sea, siempre lavo trastes Porque me tocan a mí, aunque a veces mi mamá lo sabe por mí Amigos, voy a exhibir a una persona, exhibir a esa persona que está aquí Mami, ¿por qué? Porque siempre que lavo trastes, siempre, o sea, toda la vida Cuando estoy lavando trastes ya termino y ella viene y pone su traste y me dice que lo lave O sea, cuando yo ya terminé, cuando ya me hice las ilusiones de que ya había terminado Este malcita Ella llega y literal se faltó este maldita criada Coméntenme si a ustedes también les molesta que hagan eso Porque en serio caes mal mamá, caes mal Ni modo Bueno amigos, ya terminé de lavar los trastes ahora sí Ya que a mi mamá no se le ocurrió ponerme otro Y ahorita voy a estar recogiendo mi cuarto porque en serio tengo un tiradero Pero cuando terminé de recoger el cuarto voy a hacerme una mascarilla en el pelo Porque se me está cayendo mucho amigos, pero mucho, 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 mucho Jamás se me había caído tanto el cabello O sea, se me caía lo normal, ¿saben? Pero ahora sí se me cae muchísimo Entonces pues me voy a tratar de hacer una mascarilla Y me lo voy a cortar para ver si fuera un poco el problema Amigos, decidí que hoy es un buen día para lavar ropa Pero miren, solo voy a poner una lavadora Bueno, dos lavadoras Una negra y una de color Porque en serio no tengo mucha ropa Ahí es donde pongo mi ropa sucia Y ya no tengo nada Como es cuarentena y todo ese rollo La verdad es que ni siquiera uso tanta ropa Y la mayoría de ropa sucia que tengo son pijamas O sea, es puras pijamas Allá también puras pijamas Y ropa interior Pero obviamente esa la tapé para que no vean Y pues nada amigos, voy a lavar mi ropa Bueno amigos, para la mascarilla del cabello Ocupé sábila También ocupé vitamina E Yo tengo estas pastillitas Y también vamos a necesitar Yogurt natural Y se ocupa un plátano también Pero la verdad no tenía Lo primero que voy a hacer Es poner la sábila en un platito Y voy a exprimirle dos pastillitas de vitamina E Cuando ya hayamos aplicado las pastillas Vamos a revolver un poco Y después vamos a poner el yogurt natural Revolvemos todo súper bien Y ya está nuestra mezcla Amigos, se me olvidó grabarles Pero... Amigos, neta no sirvo para Beauty Vlogger Pero bueno, se me olvidó grabar Que lo terminamos licuando Porque pues no se podía aplicar en el cabello Y pues nada, me lo va a aplicar mi mami Porque yo no sirvo Mamá, explícanos cómo me lo estás aplicando Estamos dividiendo el cabello Fuerte, fuerte Estamos dividiendo el cabello Y estamos aplicando en lo que es la raíz Vamos a aplicar en toda la raíz Vamos dividiendo Otro poquito Sacamos las líneas delgadas Y aplicamos en lo que es la raíz Acá entre nos Mi mamá es mi estilista personal ¿Verdad mamá? Sí Bueno amigos, ya tengo todo el... ¿Qué es? Tratamiento El tratamiento En toda la cabeza Y mi mamá me va a despuntar el cabello Porque pues ella dice que puede ser Que eso también me esté afectando Que no me haya despuntado en mucho tiempo el cabello Porque se empieza a trozar Por el calor del plancha Por el tinte que me he metido Y todo eso Entonces pues ahorita me va a despuntar el cabello En lo que esto reposa Pues ella va cortando el cabello Bueno amigos, ya mi mami me terminó de cortar el cabello Pero como tardó bien poco Entonces me puse una bolsa en la cabeza O bueno, una de estas cositas Para que guarde calor Y haga efecto pues el tratamiento que me puse Que la verdad ni sé si va a funcionar Es la primera vez que me lo aplico Pero trataré de ser constante Porque no me gusta que se me esté cayendo el cabello Entonces en lo que reposa Otro ratito para que ella me meta a bañar Voy a tender mi ropa Y pues vamos allá Bueno amigos, ya que estoy en esto de la belleza Cuidándome el cabello También me voy a poner una mascarilla Y me voy a aplicar esta de Mary Kay Que es de carbón Esta mascarilla es una mascarilla de limpieza profunda Que ayuda a pues tener una limpieza profunda Obviamente porque llega a la segunda capa de tu piel Aparte esta mascarilla es recomendada para todo tipo de piel Puede ser para piel morenita, piel huerita O también para piel grasa, piel seca Y cualquier tipo de piel Y la aplicación es depende tú Cómo vayas viendo cómo es que te funciona Si con una vez a la semana que te la apliques Te controla el exceso de grasa Toda la semana está súper bien Pero si tienes que aplicártela dos veces a la semana También está súper bien Obviamente no días seguidos Si no te la aplicas el lunes Pasan otros dos días Y te la vuelves a aplicar Si me entiendes O sea, tú tienes que ir checando Cómo es que te funciona la mascarilla Y de verdad se la recomiendo amigos Está bien buena Y pues nada, me la voy a estar aplicando Dicen que si uno sale Tienen que ponerse una mascarilla Yo no entiendo muy bien cómo funciona esto Pero hay que confiar en los médicos Bueno amigos, ya dejé reposar tantito la mascarilla Y también ya me dejé reposar el tratamiento del cabello Entonces ya me voy a bañar Y ahorita nos vamos a arreglar Y pues nada amigos Yo creo que no voy a hacer muchas cosas el día de hoy Solamente me voy a maquillar Y no sé, ver una peli Ok amigos, ya salí de bañarme Ya me cambié Ya me puse mis lentes Y pues nada Quería grabar como la primera impresión Del tratamiento que me puse en el coco Porque, o sea, yo sé que no me va a funcionar Con una sola aplicación al 100% Obviamente tienen que Tengo que ser constante Y tengo que ponérmelo pues varias veces O sea, no voy a decir en mi cabello Ay, ya le he hecho un tratamiento milagroso Y ya no se me va a acabar el cabello Obviamente no Pero, pues quiero ver Qué tanto me ayudó esta primera aplicación De todas formas yo me lo seguiré aplicando Aunque no vea mucho resultado ahorita Les digo que Pues la primera vez no vas a ver así el 100% Pero pues si eres constante Puede que te funcione súper bien Entonces voy a ver cómo es que me va Ahorita voy a cepillarme el cabello Mi cepillo está completamente limpio Entonces me lo voy a cepillar Como normalmente yo me lo cepillo Me cepillo primero las puntas No sé por qué siempre me lo he cepillado así O sea, primero me cepillo las puntas Y ya después empiezo a cepillar De arriba hasta abajo Bueno amigos, ya terminé de cepillarme el cabello Y la verdad es que No, amigos A lo mejor disminuyo un tantito así Pero la verdad Se me sigue cayendo muy feo Les digo, en la primera aplicación No vas a ver como los resultados al 100% Ahí se ve todo mi cabello Pero voy a seguir probándolo Y de todas formas Yo les voy a ir contando en Instagram Cómo me va con este remedio casero Y pues si ustedes saben remedios caseros Para que no se te caiga el cabello Por favor Coméntenmelo acá abajo Que les haya funcionado a ustedes Porque de verdad estoy desesperada amigos O sea, en serio Ya no sé qué hacer Con la calidad de mi cabello Ok amigos Estaba a punto de hacerme la maquillación Entonces pues me voy a maquillar Y vamos a echar el chisme mientras Ok amigos Vamos a empezar con el chisme Yo aquí les voy a estar contestando Unas preguntas que ustedes me hacen demasiado Pero bueno Voy a empezar aplicándome Este corrector de Mary Kay En todo mi párpado Bueno amigos Para empezar Una de las preguntas Que me hacen toda la vida Es cómo aprendí a maquillarme Y amigos Yo no fui a ningún curso Yo no Yo no tomé ningunas clases Bueno fui a un curso Creo que No sé Creo que como 5 días O no sé cuánto tiempo fui Pero La verdad es que me daba mucha pena Preguntarle cosas a la maestra O sea era súper penosa Y pues Todo se lo preguntaba a mi mamá En lugar de preguntarle a la maestra Maestra ¿Cómo se delinea? Maestra ¿Cómo se hace tal cosa? Todo se lo preguntaba a mi mamá Pero pues mi mamá También estaba aprendiendo ¿Sí me entienden? Entonces no es como que haya aprendido Mucho de ese curso Aparte de que pues Todo me daba pena La verdad Hasta me daba pena Que me gustara el maquillaje Pero de ahí en fuera No he ido a ningún otro curso No he visto ninguna otra clase No Nada 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 Con práctica Eso es lo único que necesitan Para aprenderse a maquillar Con práctica En serio Pues O sea yo sé que no soy la maquill La mejor maquillista del mundo Sé que me falta muchísimo para aprender Pero siento que lo que llevo Está súper bien O sea No tiene mucho que yo me empecé a maquillar ya bien Aparte la actitud La actitud tiene que Cuenta muchísimo O sea yo tenía una actitud antes De que no me salían las cosas Y me enojaba Y me desmaquillaba Y ya no quería hacer nada Y pues obviamente Así nunca vas a aprender Entonces pues sí Básicamente yo aprendí A maquillarme Con pura práctica Y más ahora en esta pandemia Deberían de aprovechar Aquellas niñas Que pues quieren aprender A maquillarse Deberían de aprovechar Demasiado esta pandemia He practicado muchísimo Mi técnica de maquillaje Porque real Yo veo videos De hace dos meses Y digo Wow He evolucionado tantísimo En esta cuarentena Que fue tan poquito tiempo Entonces este Pues sí Deberían de empezar a aprovechar Si es lo que les gusta Pues simplemente Intentenlo No necesitan un curso carísimo No necesitan nada 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 Más que Pues su kit de maquillaje Chiquitito Y obviamente Pues se pueden guiar De videos de YouTube De fotos en Pinterest Se pueden dar un montón de ideas Lo que me da mucho miedo a mí Era combinar colores La verdad es que Ahorita en el maquillaje Ya se puede hacer todo O sea Si tú quieres combinar Cualquier color Colores que ni piensas Que van a combinar De todas formas Tú los puedes combinar Si eso a ti te gusta En el maquillaje Se vale todo Y esas personas que dicen No, que este tono No va con tal tono O que si te pintas los ojos Super producidos No te puedes poner un labial potente Eso es completamente mentira Si tú quieres hacerte unos hojazos Y ponerte un labial rojo Lo puedes hacer A ti nadie te va a decir Cómo venirte a maquillar Sin de cuentas Hay gustos Hay gustos para todos A muchos nos gusta Traer los ojos super producidos Y los labios super neutros Pero También hay muchísimas veces Que nos gusta traer Los ojos producidos Y labial potente No tiene nada de malo Entonces los puntos Que puedo rescatarles Y decirles Que necesitan Para aprenderse a maquillar Es Actitud Porque sin actitud Paciencia Porque de un día para otro No te van a salir las cosas Y Pues que te valga Lo que diga la gente O sea Nada más Interesarte en lo En lo que a ti te importa En lo que a ti te gusta Y Obviamente Escuchar Las críticas Constructivas Que la gente te dé Y pues bueno amigos Ya Esto no es tutorial De maquillaje Entonces Me voy a ir A hacer las pestañas Y el rostro Y ahorita regreso Y pues bueno amigos Ya Estoy Bella Y pues bueno amigos Para comer Me trajeron unas alitas A la barbecue Y me trajeron Papitas A la francesa Con queso Que en serio A mi me encantan Y pues ya Nos pusimos a ver una peli La de Le están de los besos Dos Bueno amigos Ya terminé de ver la película La verdad me encantó O sea a mi la primera Ya me había gustado demasiado Y la segunda Me gustó muchísimo Más que la primera Siento que la primera No sé Le faltaba algo Si me gustaba bastante Pero había algo Que le faltaba Y siento que a la segunda Le metieron más No sé Como un problema Como tal Como que si se pusieron A pensar En Las relaciones A distancia Entonces eso me pareció Muy chévere Las inseguridades Que llegan a tener Las personas Que tienen ese tipo De relaciones A distancia Y todo ese rollo Y las malinterpretaciones Que se pueden dar Por así decirlo Al tener una Relación a distancia Entonces pues la verdad Me gustó muchísimo La película Me gustó Les digo Más que la primera Ahorita amigos Estoy viendo La casa de papel Le puse un poquito Pausa Para que me pudieran Escuchar bien Y pues nada Ahorita voy a empezar A colorear Mandalas Con plumones Porque no tengo Colores Y pues nada Ahorita les enseño Cómo me quedan Y pues me gusta mucho Colorear mandalas Pero la verdad Es que casi nunca Hago mi librito De mandalas Entonces pues Hoy me pareció Un buen día Para hacerlo Y pues lo voy a estar Haciendo Miren Tengo este Y este otro libro La verdad es que este Está bien bonito El libro Pero las mandalas Están como Bien sencillas O sea No sé Siento que no Están tan padres Y este Aunque se vea Pues medio chafón Trae unas mandalas Muy padres O sea Me encanta Entonces voy a escoger Alguna de estos dos libros Y la voy a empezar A colorear Amigos Y pues nada Ya me voy a dormir Ya estoy en pijama Ya no les grabé más Ni les enseñé Cómo me quedaron Mis mandalas Porque Ni siquiera las terminé Mi familia llegó Que se va a quedar aquí Unos días Entonces Pues me puse a platicar Con ellos Y todo el rollo Ahorita ya son las Dos de la mañana Y no puedo hablar Tan fuerte Porque pues ya Todos se fueron a dormir Y apenas estoy grabando esto Porque apenas Terminó la plática Y pues nada amigos Eso es básicamente Lo que hice en todo el día Espero que les haya gustado Demasiado este video Recuerden que si les gustó Pueden darle like Pueden comentar acá abajo Lo que ustedes quieran De que quieren próximos videos Etcétera Y también pueden Suscribirse a este canal Dando click en el botoncito Allá abajo Que dice suscribirse Y activar la campanita De notificaciones También les dejo aquí Mis redes sociales Por si quieren ir a seguirme Y pues nada Les mando un beso Súper grande Y muchísimas gracias Por ver este video Bye Bye Chau